En el colegio a uno lo consentían, le daban a uno regalitos, le llevaban a uno serenata, le daban chocolaticos y esa cuestión, pero uno no dimensionaba. Y a medida que uno va avanzando y evolucionando en la vida, se da uno cuenta que eso era una visión romántica y se empiezan a enfrentar a las realidades. En realidad es una fecha compleja, delicada, creo que por mucho tiempo se planteó como la celebración del Día de la Mujer y creo que en estos tiempos ya corresponde que lo reconozcamos como una conmemoración, como un llamado a comprender lo problemático que es nuestra inserción en la sociedad y como aún en pleno siglo XXI sigue siendo un desafío que tengamos igualdad de derechos, igualdad de participación en los espacios, igualdad frente a todas las condiciones de vida que tengamos y que tengamos también la capacidad de participar de todos los procesos. Yo creo que en esta oportunidad en el 8M sería bueno también reflexionar en las estrategias que se están haciendo justamente para retener a esas mujeres que son súper importantes, son súper valiosas, muy capaces de apoyarlas y no dejarlas, no penalizarlas por el hecho de tener que compatibilizar trabajo con la familia y también con los proyectos personales porque no solamente una mujer se dedica a la ciencia sino también no se tiene que olvidar de ser mujer. Y recordar a las mujeres que nos permitieron acceder al derecho a voto, a las mujeres que nos permitieron estudiar lo que quisiéramos y participar de cualquier espacio de organización que son los que nos merecemos. Una sociedad justa y una sociedad que nos permita desenvolvernos como corresponde y alcanzando los estándares de calidad de vida que todos y todas merecemos y necesitamos, tiene que considerar la voz de todos y todas. No solamente es una lucha de las mujeres sino también como sociedad de poder esto emparejar un poco la cancha. Se convierte que no es únicamente un día de la mujer, yo creo que son todos los días el día de la mujer donde todas las mujeres a veces de una forma invisible luchamos por ser reconocidas y porque este sea un mundo científico mucho más ecuánime. Las mujeres quienes proporcionalmente deberían también cumplir desempeño en esas carreras de toma de decisiones porque solo así vamos a lograr generar no solo una distribución más equitativa sino más igualitaria. Siga inspirando a las niñas y a las mujeres jóvenes a que pueden, una, estudiar este tipo de ciencias o de áreas que no se limiten y que también pueden llegar a ocupar posiciones importantes y que van a beneficiar a la sociedad. De todas las mujeres, no solamente las científicas, desde el ama de casa, la abuelita, la mamá hasta, no sé, los más altos cargos ejecutivos que les ha costado llegar ahí. Entonces es bueno recordar que las capacidades no son diferentes sino que provenimos todos de un mismo conjunto común. Es una distancia para que nos podamos empoderar y seguir luchando y seguir generando este cambio en el tiempo.